Hola gente de Youtube, acá les voy a dar un nuevo video de Youtube, acá está Matilde Salomón, Valentino los Agaste, Santino Zucaray y Fipo los Agaste. Si quieren ir los cagones, tienen miedo, bueno vamos a jugar la partida, bueno vamos a jugar por la partida. Un partido de fútbol normal, sí, pero no grabando. Bueno, pasala, pasala, pasala. Bueno, estos son re maricones, no quieren hacer nada. Me empezamos con un nuevo video, ¿quién le gusta? Nos vamos a hacer preguntas y respuestas, con reto, dale. Preguntas y respuestas con reto. Santino, vos lo tenés que hacer yo así, Santino. Si vos sí, quedate quieto, si yo sí lo tenés que hacer. Esto es. Si vos, si la pregunta, nosotros no vemos cómo es la pregunta que es fea o linda, como nosotros referimos, ¿qué preferís? ¿Tener, estar sin lengua o sin dientes? Bueno, mirá que no te podés poner dientes postizos. Ustedes piensen, ¿qué prefieres hacer? No, no lo escuché, no lo escuché bien. ¿Estar sin dientes o sin lengua? Y no te podés poner dientes postizos, dale. Dejá la pelota quieta porque te pego un bollón en el culo, dale. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, esta es la pregunta, tenés que responderla y si no hay nada, ¿cómo lo pedís? O sea, eh... No, no, la pregunta no. Para yo, yo le respondo a la de. A ver, ¿estar sin lengua o sin dientes? Sin lengua. Yo te digo que no. Sin dientes, porque si te cortás la lengua no podés hablar y sin dientes podés hablar. Así que, Santino, el reto es un reto fácil. Bueno, vamos a cortar la lengua. El reto es estar ahí, ahí, ahí en la calle, ahí en la calle, y acá el auto que pase la tienen que hacer. Así, dale, así, dale. No te va a pasar nada. Sigue derecho y me atropella. Por acá, acá, ahí, acá, en el cordón le tiene que... Y así, dale. Una vez sola, no, una vez sola la tienen que hacer. Así, dale. Y le cae ese auto que pase, le venía acá. Esperá que venga ese auto. Ahí viene el rojo. Ahí ese auto, bueno. No, el rojo, amarillo, verde. No sé si lo ven. Esperá que venga el auto. Es que si el teléfono no está roto y no se puede ver nada. Bueno, vale. Empezamos con el nuevo video. Acá está Santino, va a salir el reto, dale. Están así. Así da voto al hombre. Mostránle acá el nombre. Santino, no dejá la pelota, Valentino, dejála. Está va a ir. Dale, dale, mi planto. Dale, dale. Hacelo. Ay, qué puto. Bueno, están acá en la calle. Están sentados, sí. Ah, no, vienen. No, dale, no, dale. Santino, dale. Dale. Dale, Santino. Dejá la pelota. Hola, maldito. Mateo, lo vamos a tener que decir. Vale. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? A ver. ¿Comer tierra o comer pasto? Pasto. ¿Qué? Pasto. Sí, está, abrón, dale. No te vas a tener reto. Valentino, ¿qué preferís? ¿Andar en bicicleta sin manubrio o andar en auto sin volante? Ah, uff. Pero tenés los pedazos. ¿Andar en bicicleta sin manubrio? Yo también. Bueno, está. Porque no te vas a hacer pelota. Ahora la pregunta, mira, haga una pregunta, Santino, a mí porque de atrás. Bueno, yo te la hago, mirá. ¿Qué preferís? ¿Morirse conmigo por un tiburón o morir ahogado? Ahogado. Ah, bien, 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 bien. Ahora va otra. ¿Qué preferís? No, 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 una sola, ¿está bien? ¿Vos opinaste eso? Sí. Ahora, Santino, ¿qué preferís? ¿Morir atropellado o morir porque te pasa una grúa? Una grúa así con la cosa que te hace, ¿viste? Que la levanta en la auto que hacen pa. Pero que vos levantes y te subas, por ejemplo, del cosi y te caes ahí de cabeza de nuca. ¿Que te pise un auto o morir por una grúa? No, ¿que te pise un auto o morir o que te pise una grúa? Atropellado. ¿Por un auto o por una grúa? Por un auto. Ah, oye, te voy a pegar. Bueno, gracias, gracias. Por lo menos. Vos, Valentino. Valentino, ¿qué preferís? ¿Jugar de 10 o de 9? ¿Qué preferís? No, Pipo, no. ¿Qué preferís? Dejá la pelota, te dije, Pipo. La, Pipo, no, vos dejá la pelota. Dije, ¿qué preferís? Que te echen, que te echen por pegar una pelota, por pegarle a un jugador, así, pegarle con una fusión así nada más que te saquen roja porque te confunda. Te hago por protesta o que te expulsen por, 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 por pelear. No, no, me expulsen por la trampa. Yo por pelear, así que el reto es, vení, porque es mentira, vas a tener en el medio. Vas. No frena, ahí. Sí, frena. Estar ahí, acá en el palo y hacer, ¿qué hacer? Así ganar. Ah, que no, running, ahí. Alá, hacer eso. Hacer eso, acá. Por 10 segundos, dale, acá. Ahí, acá. Sí, con el culo ahí, dale. Dale, move el culo ahí. Así, así, move el culo ahí. No, así, así, así. No, no, así no el reto, ese no el reto. Entonces, ¿qué dice el reto? Si no comiste el reto es una pata en los huevos. Eso sí, lo hice, lo hice. Bueno, Matido, ¿qué preferís? Que te corten Una pierna o una mano Una pierna O esta mano Es mejor la mano Es mejor la pierna Tienen razón La pierna Es mejor porque te puedes Si te cortan la pierna Puedes estar Si te cortan la mano Te tienen que apuntar la mano Así que el reto es Esto si es un reto complejo Tienes que hacerlo porque es re fácil Estar acá sentado Y gritar ¡Te amo! Si Vamos a estar ahí en el cordón Y hacer así una vez Cuando pase el autón Es el autón, estoy Así Te conoces, no? Si, yo tengo que hacer Si te conoces Vale, vale Cumplimos el reto Bueno, gente Ya está el video Chao, chao Los despedimos No, gente ¡Si! ¡Te amo!